Sí estás haciendo muy mal, pero está bien. Aquí tenemos que hacerlo con el boobie. A ver, espera. Quiero que entiendan que puede haber una amistad entre un hombre y una mujer, ¿me entiendes? ¿Qué? Amigos, hoy no vamos a poder castigar mi invitada. Ni puedo ponerle caminar de lo que hace sufrir porque llegó como cuatro horas antes. Pásale, pásale, que le damos su veguita. O sea, hoy tenemos invitados a invitados a Redomelipa. Oigan, estoy haciendo mi maleta para Ecuador. Muchas gracias por venir. Nuestro tercer episodio. Cuatro horas antes. A ver, ¿qué te pasó? No, perdón, yo quería llegar antes para convivir más contigo. Que esto saliera más fluido. Sí, la neta, no me lo esperaba. De hecho, la semana pasada, yo estaba esperando que Paco llegara como una hora después y llegó 30 minutos después, nada más. Entonces, pues sí, ahí fallamos también. Dome, yo, aunque te quiero mucho, pero este porque la idea es si estás en mi casa, como coreana, muy bien coreana, y eres mucho menor que yo. O sea, llevamos como 10 años. ¿Qué cosa es eso? 32. ¿Qué, no parece 62? ¿Qué pedo? Pero no importa, no importa. Somos jóvenes. Sí, somos jóvenes, pero sin embargo en Corea, pues me tiene que respetar. Entonces, vamos a estar tomando, empezando cosas. Pero no puedo castigarla a nada porque llegó 3 años antes. O sea, ¿cómo la castigo? Estoy acostumbrada a los castigos. Te voy a enseñar entonces unas cosas porque como es mi primer invitada de... ¿Sabes cómo es? ¿Te enseño? Sí, enséñame. Sí, te enseño. Hace poquito empecé como a entenderlo, pero estoy muy tonta. Mira, como que lo aprieto. Mira, si haces esto en Corea, decimos que no te puedes casar, pero no importa que no casamos. Ah, pero no me quiero casar. Sí, sí, sí. Por eso creo que estamos mejor. Pero tiene que ser arriba. Mira, tiene que... Esto tiene que... Eso nunca puede mover. Eso tiene que estar. Sí, pero tampoco soy la mejor, pero con esto tiene que estar moviéndose. Ok. Sí, estás haciendo muy mal, pero está bien. Ese día algo cambió dentro del Otsu. Ya ni me sale como el sello. Está bien, sí, así va, ahí va. ¿Qué hacemos? Ya te puedes casar. ¿Qué hacemos? No me quiero casar. Sí, yo tampoco. Yo tampoco. Mi novio está bien. ¡Qué fuerte! A ver, te voy a hacer unas... Este, cóctel que preparé. ¿Dónde está mi kawama? A ver, empezamos con un cóctel. ¿Sabes cómo abrir esto sin esto? Con tus dientes. No, no te entiendo. Ah, ¿con otra botella? Con otra botella. Ajá, así. ¿Tú puedes? No, no, no. Se lo agarra del cuello de la botella para que no se... No, yo... Ajá, así. No puedes, tú puedes. Así, ¿no? Estas... ¿Me escucharon? Sí. ¿Me escuchaste? Te loco la mesa. ¡Ah! Creo que vamos a cortar tantito. Una disculpa. Una disculpa con todo lo que... ¿No vamos a cortar? ¿Todo está grabado? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Empezó a mojar, empezó a mojar. ¿Y sabes que yo estaba agarrando la botella porque la estaba haciendo para arriba para que no te recargaras? ¿Qué pasó? Perdón, estás en un celo más humilde que así... Disculpa a mí. Disculpa el que te hizo vivir. A ver, pero no entendí. O sea, la mesa en sí, la mesa no es de esto. No, la mesa en sí me costó 200 pesos por eso. O sea, me falta patrocinador. Eso es lo que está pasando. No, 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 no. ¿Qué pasó con el set? Mira. Entra, entra. ¡Ah! Ya no quiero ir a entrar nada. Me voy de aquí. ¡Qué fuerte! Dome, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Yo qué hice? ¡Ni le hice su primer cóctel! No, Dome, la neta tomaste demasiado, ¿eh? No manches. No tengo límite. Esto no había pasado antes, entonces... Nunca. Así de pobre nunca había pasado. Nunca había pasado. Ah, no, eso no puede pasar. Bandera siempre tiene que estar brillante. Ya podemos comprar otra mesa, ¿no? Es más, yo se la regalo. Yo se la regalo. ¿Por qué regaló el ventilador? Porque estaba sufriendo de que... ¿O quién era? Tú debemos de querer regalar algo y de ese ser. No mames, qué pobrecita. A ver, pero esa es la idea, ¿eh? Estamos en un puesto lo más humilde del mundo. Así que no, nadie queja de mi puesto. Mira, en Corea... Vamos a un tipo de hacer un cóctel. Ok. Pero a ver si puedo lograr. Kawama, qué fuerte. ¿No es Kawama? Sí, sí, sí. Creo que ponemos esto para Dome. A ver, vamos a estrenar nuestra soyu de dulce, que es lo más suave. Me acuerdo que el soyu ese una vez lo tomé y me puse hasta el culo. ¿What? Pero no sé, a lo mejor hoy puede ser la excepción. Me gusta que se pone hasta el... ¿What? O sea, es que mira, me dijo que Dome no toma tanto. No, no tomo nada. Nada, yo tampoco. Entonces, no sé qué vamos a hacer, pero vamos a ver. Aquí nadie obliga. Nada más te quería mostrar en nuestra show. Aquí tenemos que hacerlo con el boobie. A ver, espera. ¿What? Mi duda es, ¿cómo lo vas a hacer? O sea, ¿qué tienes que empujar? Estos, estos. Ok. Mira, lo hago, mira. No, 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 no. Estaba practicando. ¿Te detengo aquí? No, no, no te ríes, no te ríes. ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! El otro. ¡Ah! 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 El novio habló. El novio habló. Nada más, pruébalo a ver si te gusta. Eso se llama SOMEK. SOMEK. Sí, SOMEK. Y es una SOJU con MECJO. Estoy hablando en coreano, no vas a entender. No sé, yo dije que yo te iba. Sí, no me importa, pero tómalo. A ver, uno, dos, tres. Ya, ya equivocaste. ¿Por qué? Ya te voy a castigar. ¿Por qué te puedo castigar? ¿Por qué? ¿Cómo atreve a tomar sin tapar la boca? ¿Qué, qué, qué, qué? Como soy 10 años más que tú, tienes que tomar así. ¿Pero tú no tomaste así? Porque yo soy mayor. Tengo todo el poder. Ah, yo no te puedo... Tú no puedes ver que estoy tomando porque eres mayor que yo. Y ya también. No, no quiero ver. ¿Cómo crees? O sea, ¿tú ves que le tengo que hacer así? Exacto. Yo no lo sabía. Pero si yo no sé, por ejemplo, yo estoy en una peda en Corea, yo no sé la edad de la otra persona. ¿O qué? Lo hago y qué piensas. No, no, no. Primero tienes que preguntar cuántos años tienes. A todo el mundo le voy a ir preguntando. Sí, sí, de verdad. Antes de preguntar tu nombre, preguntamos cuántos años tienes. Qué fuerte. Yo he ido a Corea, yo fui a Corea, pero no tomaste. Ah, sí es cierto, ¿verdad? Fui a Corea. Ah, ¿qué tal? Me gustó mucho. Pero no te odiaron por... Ah, no tomaste. No tomé. Ah, ok. ¿Pero cómo fue entonces? Pues... ¿Estuvo bien? Sí, no, es que no salí nunca. Solo fui a comer a restaurantes y ahí. Pero la gente, nadie era coreano. Entonces, si yo hubiera tomado, a lo mejor ahí no hubiera pasado nada. Sí, sí. Pero, ¿qué te regañan? ¿Cómo te castigan? Es la pregunta del millón. Pues nada más piensan que eres mamona atrás. No piensan. Pero sí soy. Pero no tiene castigo, pero en mi casa sí lo tenemos. A ver, ¿puede ser tomar? O puede ser, yo ahorita me recordé que puede ser comer dulces que no te gustan. A ver si quieres esto o tomar. Toma. No puede ser. No, he elegido tomar y mete mis frijoles. A ver, dame mis frijoles. Son malos esos frijoles. No puede ser. Me encanta este dulce mexicano. Las dos cosas. Odio las dos cosas, pero si tengo que tomar. Va. Tomo. Te preparé otro coquet. No necesita tomar, pero te quería mostrar. Lo preparé desde ayer. ¿Desde ayer? No, desde ayer practiqué. Ah, ok, practicaste. ¿Y yo estaba desde ayer? Desde ayer. ¿Desde ayer está preparado? Casi no tiene alcohol, ya creo que estoy borracha. Yo también. ¿Sí? ¿La verdad? No. A ver, ¿así? Es que yo cuando tomaba, tomaba mucho. Entonces tengo mucho aguante para tomar alcohol. ¿Qué es aguante? Como que tengo que tomar demasiado para estar borracha. Va, muy bien. Yo no. Yo no, yo me pongo peda. Yo con esto ya me pongo peda. Ah, quiero que se haga bien esto porque está bien bonito. Ok. Quiero que enamoras. ¿Que me enamoren? Sí. Tengo una duda, ¿esto lo hace también en la vida real? ¿O sea, lo de los cocteles? ¿O solo por el podcast? Sí, sí. Es que es nuestra única diversión que tenemos. No nos quiten esto. Mira, vean bien, vean bien. Chinga su madre, no es esto. No, 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 no. Es que era mentira que preparen este ayer. Nada más se vi tutorial, entonces este. Nunca he hecho. Pero se veía cool. Creo que estaba ardiendo madres. Sí, no, sí se ve azul, ¿no? Sí. Ah. No, no, no. Espera. Mi celular, mi celular. Hay que ver el tutorial, chicos. No, 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 no. No, espera, espera. A ver. Ah, sí valió. Sí valió, verdad. Sí valió, verdad. Pero puede apagar luz. Se supone que está muy bonito esto. Puede apagar luz. Bueno, se ve bien. ¿Y está bonito o qué? Sí está bonito. Sí, producción. Díganle algo que sí. Qué hermoso. Muchas gracias, muchas gracias. Pues era todo lo que preparé el día de hoy. Está increíble. Muchas gracias. Creo que es su primera invitada que llegamos a esto sin emboracharse. Entonces. ¿Porque esto tenía que emborracharme? Ah, tenía que incumplir las reglas de la casa. Pero estamos bien, estamos bien. Pero me dijo que ella va a estar respondiendo sin emborachar. Pues lo vimos esto primero. No sé, lo que tú quieras. Ay, eso lo quiero. Es que quiero comer. Ay, yo quiero comer. ¿Esto tengo que hacerlo cada vez que tomo? Claro. ¿Cómo a través me vas a ver? Está bien, está bien. Mira, creo que les voy a dar unas papas coreanas primero. Qué padre, vienen así gorditos y tú. Porque se tomó avión por eso. Qué padre. A ver, ¿esto? Pica. Se supone, pero para mexicanos hemos hecho. Pero no se pica. Pero eso es el sabor de calamar. ¿What? Ok. A ver, no le gustó. A ver, vamos a probar. Pero es pollo, ¿no? Es calamar. ¿Dónde dice calamar? Aquí. Ah, bueno. Te creo, te creo entonces. A ver, probamos. A ver. A ver. Es, se parece así. Huele a cacahuate. Sí, sí tiene cacahuate, según yo. No van a salir granos, pero bueno, vamos a probarlo. A ver. Está rico, amiga. No. O sea, sabe normal, ¿me entiendes? No es algo que me comerían viendo una película. Pero sabe cacahuate, no sabe mal. Sabe cacahuate. A ver, pero. ¿Vieron? Ah, ¿sí? ¿Vieron dónde? Mira, esto tiene que tomar con. ¿Y eso? Sí, con esto. Sí. Toma esto un poquito. Excelente servicio, mi sobrina. ¿Querías hacer eso otra vez? Qué fuerte. No, y aparte te estoy haciendo muy suave, porque como comiste primero, invés de dármelo, también es un castigo. No, pero tú agarraste primero y luego yo agarré. Sí, es verdad. Castigo para ella, entonces, ¿no? Por andarme poniendo castigos en el güey. Tienes tú solo la razón. Que eres mayor. ¿Por qué? ¿Por qué está difícil castigar a ella? ¿Por qué? ¿Qué me está pasando? Porque soy buena, porque soy buena, porque no quiero tomar y porque me pongo a pensar en... Mira, el punto es el main man. No lo entendí. ¿Por qué? ¿Ustedes quieren que salga de aquí caminando? No, no, o sea. ¿Pero por qué? Pruébelo, pruébelo, pruébelo. ¿Qué pasó? Es que estaba tomándome el Powerade y sabía Powerade y Red Bull y ahorita estoy tomando Soyuz solo. No entendí. ¿Esto es como un complot? Yo tampoco lo entendí. ¿Están haciendo un complot? Ya me mareé. Ya me mareé. Parpadeo y veo luces. A ver. No puede ser. A ver. Vamos a probar esta madre. Esta madre. A ver, a ver. ¿O qué? Vean. Cabechón. Lechazados. Lechazados mis papas. No entiendo por qué todo lo que tengo que comer. O sea, primero tomar cerveza, tomar alcohol, comerme un camarón, comerme un pollo, ¿qué para el otro? Un calamar. ¿No te gustó? Están dañando. Nada a mí. Nada a mí porque eso te gustó. Pero te preparé tus taquis. Sí, los taquis me encantan. Excelente. A ver, ya te doy. Se delico. Ay, no, agarra ese amor. Es que ya me traumó. A ver, chao. A ver, uno, dos, tres. Si te gustó. Sí, te gustó. Me gustó más que el otro. A lo mejor le echo chile o a ver qué le echo. O limón para que sepa un poquito más. Ni creo que te voy a dar esto. ¿Cómo vas a terminar? Es comida para pescados. ¿Qué? Te voy a decir una cosa. Si yo lo pruebo, lo tienen que probar todos. No, no, es para morir, amigo. O sea, eso lo come una humana. Pero es comida para pescados. No, no, no. Dice, pero no. ¿Qué? ¿Por qué? Ya no va a dar que le quede. Ya no, nunca me va a saludar. Mira, como esta parece así, por eso dice que es comida para pescado. Pero realmente no es comida para pescado. Su forma de pescado. Sí, está lindo. Es su cara. A ver, a ver, vengan, vengan, cada uno. Vengan, cada uno. Mira, aquí está escrito es comida para humanos. ¿Dónde está escrito? ¿Qué es esto? Es comida. ¡Me gusta! Me gusta. De verdad que es esto... No me gusta el sabor. El sabor al pegar a mi lengua está feo. Pero cuando lo mastico es increíble. Bueno, normal. Me comí dos, me comí dos, me comí dos. Ya tres, ya es abuso. Este, como ella vino muy temprano, la neta no tuve tiempo para poder levizar y todo. Entonces, vamos a ver las preguntas incómodas. Ok. Yo voy a preguntar. Estas son preguntas incómodas. ¡Qué fuerte! ¿Te hiciste una cirugía? Yo sí. ¿Dónde? Mi culo. No, mentira, mentira, mentira. No, me operé la papada hace mucho. ¿Cómo puede operar papada? Me metieron un tubo. ¿Quieres ver un video? ¿Qué? Es que me operé dos veces. Pero la primera vez nadie se enteró. Ah. Y la primera vez yo estaba despierta. Entonces yo me grabé así. ¿Eh? Me estaban así haciendo... ¿Pero por qué? ¿Qué hace? O sea, quita... ¿Préstame mi cel porfis, Beto? Pero quita, quita su grasa. Nadie ha visto este video. ¿Y puedo poner el parabista? Te lo puedo mostrar aquí, Beto, eh. ¡No! ¡No! ¡No, espérame! ¡No mames, wey! ¡No! Ya la segunda vez que me operé yo me dije que me durmieran, que no quería... Porque es muy complicado ver este tipo de cosas. Ajá. Oh, está medio complicado. Sí, está complicado. ¿Lo quieres ver? Oye, pero sí, sí, me da cosa. No, sí, está horrible, está horrible. ¿Pero estás feliz? Pues siento que me falta un poco acá. ¿Qué eres tú? Pero ya no lo volvería a hacer ya. Me voy a... No sé si hacer masajes que me quiten grasa o algo. Pero no te duele. O sea, me interesa por eso. O sea, pásame, doctor. Y la primera vez me había quedado con fibrosis, que es como que te quedan bolitas, porque no me hice masajes y por... Ah, ok. Entonces ya me volví a operar y me quedo bien. ¿Puedes tocar si quieres? ¿Hace cuándo es? Hace un año. Me encantas. Es lo único que me ha hecho. Yo también hice algo. A ver, adivina. ¿La de nariz? Oh, yo voy a decir... No. No. No, no tengo ni puta idea. ¿Qué te hiciste? Dime, dime, dime. ¡Ojo! El párpado. Duble párpado. ¿Y cómo era antes? Porque estaban más chiquitos mis ojos. Ya casi no veía el mundo. Estaban muy cerrados, dicen. Sí, estaba así de cerrado. ¿Sí? Y lo abrí así. ¡Muy fuerte! ¿Y tienes foto? ¿Fue hace mucho? ¿Antes? Sí, sí lo tengo, sí lo tengo. Pero estaba muy cerrada. O sea, casi no te iba a ver. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! Pero está... Se ve claro que mi ojo está bien cerrado. Esto eres tú. Soy yo. ¿What? Bueno, sí estaban más cerrados. Estaban muy cerrados. ¡Qué buena inversión! Algo por debía sol y tú le hiciste... No. ¿No? ¿No me quemas así? Algo por debía sol. O sea, no me ayudaste mucho. Ah, ¿cuál ha sido tu momento más humilde que te ha ocurrido? Se me cae en la mesa. Lo humilde yo no. ¿La mesa? Me invitaron a un pinche porquete y se cae en la mesa. No, no, no. Dije que voy. A ver, es el momento más humilde. Bueno, no sé si fue humilde, pero fue muy estúpido. No, mentira, no lo puedo decir. Ah, uy. ¿No vas a responder? Hay un... Sí, voy a tomar, voy a tomar. Pero hay un TikTok en el que digo cuál es mi momento más humilde. Pero no lo quiero decir aquí. ¡Salud! ¡Salud, salud! Lo buscamos y lo ponemos, ¿eh? Lo buscamos y lo ponemos. No, porque tiene copyright. ¡Ah! Me va. Y después llega un YouTube mensaje. Domely, pate de bloqueo. Eso sí vi mucho. Sé que no es, pero lo voy a preguntar porque tú dos preguntas. ¿Te gusta el borrego? No me va a estar el borrego. Soy mayor que él y... Sí, pues, sí, pues. Y la gente... Es que, ¿sabes? Que desde que empecé en redes sociales, la gente siempre que me ve grabando con alguien, piensan que ando con él. Entonces, yo estoy... Ahorita lo que estoy haciendo es colaborar con hombres, 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 hombres. Si colaboro con mujeres no hay pedo, pero si colaboro con hombres, quiero que la gente entienda. Quiero que entiendan. Y yo, soy hombre... No, pero quiero que entiendan que puede haber una amistad entre un hombre y una mujer, ¿me entiendes? Entonces, si yo grabo con un hombre y luego grabo con otro, y luego tienen que saber que... O todos son mis amigos o todos son mis novios. Entonces, por favor. No, pero nunca ha habido nada. Nunca ha habido nada entre él y yo, nada que ver. O sea... Aparte es menoridad mi chiquito. El chiquito está menoridad de 16 añitos. Sí, no, no, no. Sí, esperamos como dos años más a ver si sale otra. Por lo pronto, no, nada. Los confirmo y afirmo que no es... Qué fuerte, pero... Confirmas, confirmo. Ahorita que vino, aquí estábamos normalmente. Sí, estaba ahí, no estaba besando nada. No lo vi. No, espérate, porque qué pedo, qué pedo. No estoy borracha, no estoy borracha. ¿Yo cómo puedo hacer para castigarla a ella? Ella también puede tener castigos, ¿no? Sí. Pero, ¿cuáles son? Pero, ¿cómo quieres castigarme? O sea, como por ejemplo, si yo tomo así, algo que tú... Como soy mayor, la neta no hay nada. Pero tú puedes ponerme castigo de mexicana. O sea, si yo no hago bien algo de mexicana, puedes. ¿Quién es tu crush de TikTok? Puedes tomar, ¿eh? O si quieres responder. Estoy pensando... No sé, creo que no tengo. O sea, hay gente que es muy linda, pero... Puedes decir que soy yo. ¿Cuál es tu hobby más largo? ¿Mi hobby? Ay, no sé. Tenía que estudiar. O sea, estoy como en un examen, no tengo ni idea. ¿Cuál es tu pasatiempo normal? Dormir, amo dormir. Es lo mejor que puede pasarme en la vida. ¿Tu pasatiempo es dormir? No, o sea, si tengo tiempo libre, no tengo nada que hacer, me duermo. No tengo que diga... Ah, bueno, a veces me pongo a jugar play o así. Pero no es raro, o sea, es algo whatever. No sabía ni qué decir, no me incomodó. Lo paso. Lo paso. Lo paso. Dilo si quieres. Es que no, eso no sé, por eso. ¿Qué pasó con Decos? ¿Esa? Eso sí me incomodó, ¿eh? Eso sí lo logró. Este, esta, no sé, chisme, no me lo sé. Es un ex mío, con el que me iba a casar. ¡Qué paso! Sí, pero ya no pasó nada. Me interesa. A ver, a ver, hablamos de este sexo, porque yo también tengo uno. Ay, qué fuerte. A ver, ¿qué te pasó a ti? Terminamos. Pero ibas a casar. Sí, pero siento que como que nos apresuramos mucho a las cosas, entonces como que ya. ¡Ah! ¿Qué? Creo que sí vi un ticto. Ah, bueno. ¿Es esto? Creo que sí, o a lo mejor era otro, pero no sé. Pero tenías hasta anillo y todo, ¿no? ¿Y no terminó? Nos cansamos como de la convivencia. O sea, literalmente llevábamos como un año. Ah, poquito. Ah, ok. Ajá, como que nos apresuramos a todo, hasta ya casi, casi vivíamos juntos y como que, pues, primero tienes que convivir con la persona y luego ya ver qué pedo. Sí, eso sí. Ah, cuando ya vivías, ahí es donde conociste más. Nos vivimos y luego nos comprometimos y terminamos. Goodbye. Pues eso, eso pasa, ¿eh? Porque siempre, por eso siempre tenemos que vivir primero para ver a ver si se casa por eso y tipo. Es que, es que le, como no me contó una, yo también voy a contar una para que sea uno y uno. Sí, para mí me viene muy bien. Para que sea uno y uno, aunque mi novio está viéndome, pero le conté como diez mil veces, entonces sé que no pasa nada. Acuerdo, tenía que grabar a mi novio también para, para chingarme. Cada vez que cuentas, haces un detalle que no me dijeron. Qué fuerte. Es que también tenía uno, pero estaba en Corea, pero te chismeo bien. ¿Y era coreano? Era un coreano y estaba en Corea. Al fin, ay, ¿cómo era? A ver. O sea, tantas veces que la he contado y no se la sabe, ¿no? ¿Cuánto duraron? Estábamos como dos años y luego el fin como lo cortamos es porque yo tenía que venir a México. Él de repente dijo que, oye, si te vas, hacemos un deal. Si nos casamos, pero tú puedes salir con otra, otro, y yo puedo salir con otra. Hacemos esto, eso me dijo. Entonces ahí es donde cortamos. Y ese mismo man, hasta hace como tres meses, o sea, unos meses, todavía me inscribe para pedirme dinero. ¿Dinero? ¿Pero por qué dinero? ¿Qué pasó? No sé, no sé. Dile que no, que no tienes que, que diga que la mesa y todo. Ponle, ponle excusas, ponle excusas. Aquí todo se puede. Si ni tengo dinero para comprar mi mesa para mí, ¿por qué? Yo te la voy a comprar de nuevo. Gracias. Voy a sacar mis ahorros, te lo juro. Salud, ¿no? Salud. Creo que es mi primer invitado que de verdad está, está poniendo fila, ¿eh? ¿Cuántas veces te has enamorado? Todos los días. Les quiero saber mucho de tu amor, ¿eh? Ahorita veo. Sí, no, sí, no, sí. Porque de mí nadie les interesa, pero de ti creo que sí. No, me, no, realmente todos los días, como que conoces gente nueva todos los días y te puede gustar. Sí. Yo antes me enamoraba hasta de las cucarachas, no las podía ni matar porque decía, ay, pues así pasa. Bueno, también, hoy día también me he enamorado de cuántas cucarachas, pero ya murieron. Ya murieron todos. Excelente, perfecto. Sí, para que sepan ahorita, por lo pronto no tienen, no sé, no voy a decir nada porque no sé. No, estoy bien, estoy bien así. Está bien, así lo quedamos, así lo quedamos. Y ella, en el momento estás soltera, dice. En el momento estás soltera, sí, ¿verdad? Yo, sí, ¿verdad? En ese momento sí, no sé si mañana vuelva. Nada, mentira, mentira. Y yato, y yato. Sí, tiene tu dólar y puerta. ¿Cuál es tu seguida? ¿Qué quieres seguir? O sea, ¿qué voy a hacer después de esto? Es un secreto que puedes saber después. Bueno, ellos no pueden saber, tú sí puedes saber. Ok, ok, a ver. Ay, está aquí el micrófono, ¿qué pedo? Pero es algo con confidencia, ¿verdad? Sí, 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 pero ahorita te digo cuando terminemos. Va, 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 después me va a decir que va a seguir. ¿Cuál es el tiktoker que te cae mal? Es si lo vi. Oh, oh, oh. Varios. Ojalá fuera uno. Varios, varios, o sea, pues no voy a decir nombre, pero varios, ahí andes a ver quién es. Eso también puedo buscar y sale. No. No sale. Salen unos, pero no todos. Después te pregunto aparte, entonces, después te pregunto aparte para, para yo poder chismiar y después aparte, que Dome me dijo aparte, secreto, pero lo voy a poner. Dome Lipa me contó su secreto más grande en el podcast. Imagínate que, qué culera. ¡Qué risa! No lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Nunca jamás soy buena onda, Seguño. A ver. No puede ser, qué risa cuando dice cosas así. Qué culera dice. Va. ¿Tú le enseñaste todo esto? Seguño, sí. Él me enseñó. A ver, ¿tienes acento de Monterrey? ¿Acento de Monterrey? Claro. A ver, enséñame. Llevo hablando 40 minutos. O sea, es que siento que mi acento es más, bueno, no, sí. La gente de Monterrey tiene acento como de que están enojados o están dándote órdenes todo el tiempo cuando hablan. ¿Me estás ordenando? No. Te quiero enamorar. Pero, entonces, cuando hablas, como que tu acento es frío. Ajá, como seca, sí. Es que yo aprendí español en Monterrey. Entonces, mi acento deberías elegir. ¿Tú crees? ¿Sí? Porque ahí aprendí. ¿Sí? Sí, yo hablo como de Monterrey. ¿Sí? ¿Sí? No, sí, sí. ¿Sí? Todo el mundo me dijo que hablo como Monterrey. ¿Con quién has hablado? ¿Quién es todo el mundo? ¿Quién es ese güey? No. ¿Te operaste las chichis? No, me operaría las chichis. Yo creo, o sea, porque si haces ejercicio te crece el culo y te crecen las piernas. Pero las chichis no las puedes hacer crecer. Entonces, si un día, que no va a pasar, me pongo así en el gimnasio de que todo es dos días y me crece el culo y me quedo plana de acá, yo creo que sí me operaría. Un leve. Yo también. Lo que nunca va a pasar porque no me va a crecer mi culo. Pero puedes ir al gimnasio. Vamos al gimnasio, podemos ser twins. No, pero la neta... Lloviéndote. No, sabes mi esfuerzo que he hecho. Pero compré un silicono. ¿Qué es eso? Un silicono que puede poner y compré un levantacola, no sabes. Ah, sí, es como un short que te levanta el culo. ¿Y bien? ¿Y bien? No, con esto engaña a todos, ¿eh? De hecho, ah, hoy iba a ponerse mi bebido para... Para presentar. ¡Qué fuerte, güey! ¿Hiciste un tour de Dome Tour? ¿Cuánto has ganado con el Dome Tour? ¡Qué fuerte! Beto, ¿te escuchaste? No lo puedo decir. No, no, pero ¿qué es esto? Es que hice un meet and greet en ciudades de México. ¡Ah, hiciste un meet and greet! ¡Ah, por eso salió esta! ¿Estás ticto? Que... Que sale mucha gente. Sí, es esto. Ah, eso era un meet and greet con la gente. ¡Gané mucho! Quiero saber cuánto es, pero eso también me dice después. Eso es salud. Salud, ¿no? Salud. Es que yo pensaba que es un tour, que hiciste un tour. Es que hay algunos coreanos que hacen tour para ir a Corea con sus seguidores. Yo pensaba, entonces, pensé que ¿dónde iría Dome? Porque es de acá. Entonces... Entonces gané el Dome Tour, qué fuerte. Pero qué padre, qué padre que hiciste esto. Sí, pero solo lo hice aquí. ¿Cómo vas con Kuno y qué ha pasado? Con Kuno voy bien. O sea, siempre desde que empezamos a ser amigos hemos tenido como roces porque somos muy diferentes, pero muy iguales a la vez. Ok. Hoy estamos muy bien, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Y ya, pero sí, sí hemos como que tenido como diferencias más que nada. Ok. Pero si es una amistad real, siempre se arreglan las cosas. Va, va. Gracias a la vida. Perdón, no, eso tampoco sé, este chisme. ¿Quién de tus ex es el más lindo? Fíjate que no tengo tan buenos gustos, pero... Pero en el momento a mí me parecían preciosos, ¿me entiendes? Como que yo me enamoraba. Ay, sí, sí. Y no sé, sinceramente no sé quién de mis ex es el más lindo. No sé, whatever. El güey. No, sí. No. Ay, no. Con esto, por favor, lo más enfrente para que canche. No. Yo no tengo ex lindo. Ninguno. Porque eso es un ex, ¿no? Yo no tengo ninguno. Nadie. No, yo, yo, por eso soy un ex, pero anduviste con él por algo. Aquí nada más me quieren sacar sopa a mí. Aquí también a ella le podemos sacar sopa. Sí, 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 sácamelo. Normalmente sí, de hecho esto tiene que ser el tuyo y mío. No solo para ti. Nada más tú no me hiciste nada malo. Qué bueno. Míos sí, nadie. Porque míos sí son innombrables. Porque sí, son... Sí. Es que mira, primero me engaño como 10 mil veces. Entonces sí, eso. A mí también. Entonces tú, yo también. ¿Te engaño? Uno. No iba a decir cuál, pero unos cuantos. ¿Te engaño? Sí. ¿Y cómo encontraste que...? ¿Cómo supiste...? Porque soy una puta loca. Lo voy... Lo... Tengo una carpeta de todas las infidelidades ahí. ¿La neta? En fotos y todo. Sí, claro. Ah, ¿lo tomaste foto que están haciendo algo? ¿Con otra? No, le chequé el celular. ¿Y tenía foto con otra? No, se iba a ver... Ya, no voy a decir... No, ya, 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 ya. Yo sí puedo decir porque soy coreano y nadie sabe quién es. Yo, mío... Ni te va a entender. Entonces, ya lo puedes. Habla, eh. Mío, creo que varias ya saben que mío, este... La mora me marcó. Y luego, y luego, pues... ¿Por qué tiene que haber una pausa? El que la mora me marcó diciendo que yo te besé. Yo besé. No me besó, pero yo besé con tu novio pensando que él no tiene... Era soltero. Era soltero. Y supe que es tu novio y por eso te marco. Sí. Hay otro que está muy interesante. Porque nunca, nunca, nunca dije entonces ahí lo suelto. ¿Para qué? Porque Dome ya ha azotado mucho y me siento inútil. Verdad, verdad. Sí, sí, me siento inútil. Ayúdeme, por favor. Es que este man es de Colombia y se engañó con una rusa. Y lo encontré muy tonta porque él me mandó fotos de las viajes. Entonces, siempre en la foto había una rusa. Pero en Corea, siempre una rusa ahí. O sea, está muy raro. O sea, no tiene sentido. Estos hombres no saben quién ser las cosas. Después de viaje me estaba mostrando su foto, ¿no? Y de repente pasa, tenía en la playa, así, corazón. Y estaba poniendo en coreano, Sara, que te amo. Y al lado, otra foto, estaba así, la rusa. Se supone que es, o sea, te amo. O sea, no sé cómo leer la rusa, pero era un corazón. Entonces, ahí dije, pues sí, estaba con rusa. Entonces, le dije, oye, te fuiste con una rusa. Y ahí es donde él dijo que sí. O sea, se omite a mí. Pero me dijo que estaba con una... Que nada más se besaron. No, nada más eran amigos. ¿Cuál dedo me chupó? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Y luego. Y luego, pero ahí pasa lo más importante, interesante. Este, esto siempre he contado varias veces. Pero como conté varias veces en el aire, creo que ya sus amigos saben de esta idea. Entonces, le molestó. Me mandó un mensaje hace poco diciendo de que ya, por favor, no para de contarlo. Y yo me voy a contar otra vez. ¿Qué? Las cosas cuentan. Hasta que mueres, voy a estar contando. Hasta que mueres, güey. No, no, no. Y cuando mueras, alguien no lo va a contar. Yo lo voy a contar. Ni modo. Que soporte. ¿Tierra tus pedos? Sí, claro. Me acabo de tirar como 10 ahorita. ¿Puedes irte? A la merda, qué feo. Me voy de aquí. Me voy a tomar el pedo. No, nunca te voy. No, no te preocupes. Yo también lo hice. ¿Puedes irte? ¿A qué edad me bajó? Creo que como a los 14 o 13 o algo así. Pero tengo una duda. ¿Por qué quieres saber eso? Que la gente es bien chismosa. No saben ni qué hacer. ¡Ah! ¿Cómo fue tu primer beso? Si cuentas tú, yo cuento mí. Creo que fue como a los 7 años o algo así. Me acuerdo que en la cuadra... Ya había un puta del chiquita. Espérame. En la cuadra de mi casa... Entonces, había una casa que estaba abandonada. Y había un carro ahí. Entonces, yo me acuerdo que con un vecinito como que era bien prosti. Y me fui a besar con él ahí. ¿Eh? No me acuerdo. No me acuerdo bien. No me acuerdo que me lo besuqué. ¿Eh? Para como a los 7. Ah. Yo creo que a los 18, 17. No manches. Oigan, es que... Es que ahí creo que aquí tenemos un choque de cultura. No, 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 no. Es un choque de cultura. Yo soy bien puta. Es una diferencia. Es una diferencia. No es una diferencia. No todos lo hacen. O sea... De verdad, sin mentir. No estoy mentiriendo para convivir. Para convivir, tengo que decir que estoy 7 para estar en los... Sí, es la neta. O sea... No, sí me mambé, ¿no? ¡Wow! O sea, ok. ¡Ah! Ah, ¿cuántas veces te maquías por día? Creo que dos. Depende si tengo... O sea, por ejemplo, ahorita vine contigo. Y si tengo que ir a una fiesta en la noche, me desmaquillo y me vuelvo a maquillar. No, ¿por qué? ¿Para estar diferente? No, para que se vea como recién hecho, como así. Porque si no, como que se te empieza a ver así raro. Mira, eso siempre tenía duda porque yo laramente maquillo. O sea, normalmente porque estoy grabando sin maquillarme, pero como hoy es primer invitado de mujer, yo quería hacer algo especial, por eso me maquillé. Pero nunca me maquillé, nunca me bañé, pero hoy sí me bañé. ¡Qué fuerte! No entendí. Sí, hoy sí me bañé. ¿Quién te gusta? ¡Ah! Esa para la última, qué fuerte. ¿Quién me gusta? Eso es una pecera. Ay, sí, para poner esta galletera. Un chico ahí, por ahí. Sí, pero... Un chico por ahí. ¿Sí? ¿Qué respuesta tan padre? Tan buena, ¿no? Yo también me gusta un chico por ahí. No, un chico por ahí. Un chico por aquí. Sí, sí, sí. Por aquí, un chico por aquí. Ay, qué romántico. Qué padre el amor. Mira, ya vi, estoy viendo que muchas preguntas a cada invitado se cambia mucho, pero a Dume le interesa mucho su amor y sus amistades. El amor es todo. Y sus amistades. ¿Sabes qué? Desde que empecé en redes sociales siempre he mostrado como mi vida amorosa. ¿Qué es mi vida amorosa? Mi vida amorosa, como el... ¿Cómo me va en el amor? Si tengo novio, lo muestro y todas esas cosas. Entonces, cuando terminé mi última relación, cuando terminó mi última relación, es lo de iba a casar. Ajá. Yo no volví a mostrar que salía con alguien. Sí. Bueno, me han grabado antes, pero nunca se... era como... la gente nunca se enteró por mí. No, claro. Nunca grabé con la persona, nunca... o sea, si hoy día salgo con alguien, la gente no va a saber. Está más privada. No se preocupan, voy a estar estuqueando y les mostro. Pues, pero ¿cómo saca tantas cosas, no? Eres buena para este podcast, ¿eh? Yo les saco el chisme. Si ella no saca, pues yo lo hago. Por la vista. Pero ya estamos... Mira, y darte por qué es. Tenemos una regla para terminar. ¿Y tu paleta? Mi paleta lo puse aquí para terminar y después lo voy a comer. Como dejaste mis papas acá. ¿Qué papas? Yo también dejé tu paleta acá. Y tú de esto y yo. Porque preparé para ti. Nada más para ti. Muchísimas gracias. Ya mi nueva novia. Pon, pon este en la portada, por favor, mi nueva novia. Bueno, ¿pero qué ibas a decir? Ah, ah, ah. Gracias. Este, para terminar, tenemos una cosa. Si no quieres ir, voy a barrer. Voy a barrer, empezar a barrer para correte. Entendieron, entendieron, entendieron. Sí, es que para terminar la podcast, como es un puesto bien mexicana, si la dueña quiere correr, lo voy a empezar a barrer. No puede ser. Si la invitada quiere ir, tienes que decir, bueno, y se va. Ok. Ya entendí, entendí. Sí, si quieres ir, puedes decir, bueno, y te vas. Ok. Bueno. Si no te vas, pues voy a estar barrando. A ver, quítate. O sea, México, para quien no lo sabe, cuando te barren, están barriendo, te corren. Exactamente, sí. Y aquí es donde uno dice, aquí huele a gas. Aquí huele a gas. No, yo no sabía. ¿No saben lo que es fuga? Sí, fugamos. Me voy. ¿Saben lo que es una fuga de gas? Fuga, fuga, fuga. Hay que explicarle, hay que explicarle. Cuando sale el gas, es una fuga. Como Dome hizo hace poco. No, esto es un pedo, no un gas. La estufa, la estufa tiene gas. Ah, ok. Ok. Entonces, cuando, si lo dejas abierto, se puede incendiar, ¿me entiendes? Entonces, si empiezas a oler a gas, te tienes que ir. Ah, ok. Entonces, yo digo, aquí huele a gas, me tengo que ir. Ah, ok. Me voy de aquí, chicos. O sea, alguien explíquenle. Entonces, muchas, muchas gracias por venir, Dome. No, a ti. Sí, gracias. No sé si, este, nuestra, la, legalito. Su legalito primero. Te prepare tu legalito. El que vi, el que vi cuando llegué. Ah, sí, lo vi. Pero tiene algo más. Es que lo escondí porque Dome ya lo vio. Es que esa, esa persona vino tres horas antes. Es que, a ver, tengo una, este, legalito, pa' ti y pa' tú, no sé, no sé quién más. Ah, qué fuerte. Qué fuerte. ¿Para qué? ¿Para qué usas? Muchas gracias. Es para que te guste. ¿Qué pedo con esto? Y es tu aguacate. Y es mío, el aguacate es mío. Sí, también es como tuyo. Es que yo llegué y le dije, qué pedo, está increíble este aguacate. Ah, sí, le di. Un aguacate monedero no lo puedo creer. Mira, aquí puedes poner tus dulces que te regalas. Y yo. Las papas que no te comienzas. Sí, las papas que no te comienzas. A ver, y aquí sí. Y el papelito de la pregunta que te gustó. Ah, si te gustó, lo ponemos. Estaba bien, estaba bien largo las preguntas, pero muchas gracias por preguntas. Los amo muchísimo. Aquí sí puede definir más. Ay, me voy a llevar este pescado que me gustó mucho. No, no me mientes para convivir. O sea, ya te amo. No, no te mientes, te lo juro. Sí, no te mientes. A ver, ¿todos ponen un mensaje bonito? Sí. A ver, cuidado con la mesa, ¿eh? Nada más cuidado con la mesa. Me está grabando su cabeza. No me vas a grabar un piojo este, vergueo. Dios. Está malo, no sé. A ver, aquí. No, no sé. ¿Por qué? Qué bonito escribe, ¿eh? Espero te salga increíble todo. Sí. Yo también espero para... ¿Para comprar una mesa? Sí, para comprar una mesa. Estoy esperando. Gracias, Dome. Muchas gracias por venir. Y mi migra, Shia. ¡Bravo! ¡Terminamos! ¡Yeah! ¿Cuántos pesos para donar? ¿O por qué tienen moneditas aquí de 10 pesos? Si quieres, yo te pongo la mesa. No te rompes. Muchas gracias. No, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.